Me siento muy, muy feliz de que ya por fin esté el proyecto que tanto, tanto quise y muchas personas también están apoyándome y espero que también nos apoyen donando comida para los perritos. Como pueden ver, ya está colocado el primer comedero de perros de la calle. Bueno, agradecer al coronel Rubén Pintado por permitirnos el espacio, más bien, ya que no obtuvimos permiso para otros lugares. A todos los que hacen posible que este proyecto salga en beneficio de los animalitos, sobre todo de la calle, que a veces no tienen cómo alimentarse y andan deambulando, aquí también se les ha visto todos los días. Yo creo que esto sería, es muy importante porque los perritos podrán alimentarse. Este proyecto, este primer comedero es un proyecto piloto para ver cómo nos resulta, cómo es, cómo nos va, si es que la gente nos sigue donando alimento o no. Caso contrario, no se podría llegar con este proyecto lejos. Este comedero va a ser vigilado todo el día por las cámaras de seguridad del cuerpo de bomberos y así podremos reconocer a los perritos callejeros y a los perritos que tienen dueño. Tiene los objetivos, sobre todo, de ayudar a estos animales y también de comenzar a dar una solución a esta problemática mediante la identificación de estos animales, que es lo más importante, porque una vez que estos sean identificados, se pueden tomar mejores resoluciones con ellos. Entonces los bomberos tenemos la obligación y creo que es sentir de todos en apoyar a esta iniciativa y estar aquí cuidando y tenemos nuestras cámaras que todos los días monitoreamos de cualquier lugar que esté y vamos a saber sobre todo cómo llegan las mascotas acá, los colores a lo mejor de ellas, para poder identificar a los dueños y decirles que están haciendo mal con dejales sueltos en las calles. Para ver cómo se maneja y si tenemos un éxito, para poder corregir errores, es un comedero de prueba con los que se va a iniciar. Y según esto se pretende ya luego ver si se puede ir ampliando este proyecto a otros sectores del cantón. Pero también debemos tomar todo el pueblo de Girón para hacer los posibles y se done, ya que de un momento a otro se acabará estos alimentos que sirven para nuestras mascotas. Si es que la gente generosa dona a la reina Belén Gómez, para que ella vaya entregando y vaya poniendo en estos comederos, sería bueno y así evitamos que los perros anden deambulando. Claro, hacer el llamado a la ciudadanía que nos ayuden para conseguir la comida diaria de los animalitos, ya que es un trabajo que es día a día, no es solo un día y el otro día ya no, sino los animalitos necesitan comer todos los días. Y esperamos contar con el apoyo de toda la ciudadanía. ¡Suscríbete al canal!